Hola, soy Lucas Solaza y este es mi 7 Ideal. Bienvenidos, Blanquibriotas, a un nuevo vídeo de este canal Puzela Play. Vamos a hacer con Lucas Solaza invitado hoy su 7 Ideal. Así que vamos ya con ello. Hola, Lucas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿preparado para ese 7 Ideal con los mejores futbolistas que tú has visto a lo largo de tu trayectoria? Sí, los voy a hacer con lo que yo he visto y con lo que yo tengo conocimiento. Venga, perfecto. Lo primero te voy a pedir una formación para ese 7. Dos, tres, uno. Pues venga, arranca. En el arco bufón. Yo creo que de lo que he visto en partidos importantes y demás, siempre para el equipo es un líder. Transmite mucha seguridad. Yo creo que por eso lo elegí a él. Venga, vamos con los defensas. Después Roberto Carlos. Primero que nada es por mi posición. Yo creo que fue muy determinante en su selección en el Real Madrid. Tuve la suerte de poder verlo y bueno, es un lateral diferente al resto. En central me quedo con Sergio Ramos, que también más o menos es por lo mismo de bufón. Yo creo que es un líder de los centrales más completos del mundo, con gol, muy buena salida de balón, defensivamente increíble, juega aéreo, lo tiene todo. Así que es por eso. Y más que nada ganador también. Y ya vamos con la zona de creación, centro del campo y delantera. Como pivote, más que nada Busquets. Corre, juega, hace jugar al equipo de lo mejor que he visto en esa posición y que tampoco abunda mucho. Fuera más que nada de extremos, Messi. Ya todo el mundo sabe por qué. Por el otro lado, Neymar. En el uno contra uno, creo que ya son jugadores que casi ni se ven. Hacen cosas que otros jugadores no lo hacen. Creo que el 9 es el que vas a decir. No, bueno, el 9 yo también. Crecí viendo la Copa del Mundo en el 2002, me acuerdo, como si fuera hoy. Ronaldo es un jugador diferente al resto, que hacía cosas que ningún jugador lo hace. Y yo creo que más que nada es eso. Y ya para terminar, quería preguntarte si incluirías a un jugador del Real Valladolid, bien de la actual plantilla o bien de algún equipo que hayas visto del Real Valladolid, en ese 7 Ideal. ¿Alguien que te haya siempre impresionado de este club? Obviamente me gusta mucho el estilo de juego de Roque, que siempre tiene pase, siempre te da opción de juego. También es un jugador diferente al resto, que hace jugar al equipo y también recupera muy bien el balón. Pues nos quedamos con Roque. Gracias, Lucas. Bueno, pues hasta aquí el 7 Ideal de Lucas Olaza. Y a vosotros deciros que os suscribáis al canal, nos deis likes, incluso comentarios. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Yo me levanté y... Hay que repetir eso.